Roast to the people. Roast to the people, sección donde rosteamos a gente que nos lo pide. Cencio de la Paralachia. ¿Quién? Cencio de la Paralachia. Es un restaurante en Roma que desde 1941 hace roast a sus comensales. ¿Ah, sí? Te traen una burrata, un penerigatoni, y te dicen imbécil. Y se van. ¿Eso es real? Es verdad, tío. Me la ha pasado otra fiena. Me encanta. Mira, trabaja tú algo también, hombre. Buscad vídeos en YouTube. Es muy gracioso, tío. ¿Cencio? ¿Cencio qué? Cencio de la Paralachia. ¿Dónde está? En Roma. Y también es esto un poco de... No lo sé, no lo sé. No, en el traste... Bueno, en Roma. También es muy importante el gasto. Al igual que en esta sección, se puede hacer roast, porque está permitido hacer roast y ahí tú entras y sabes que te van a hacer roast. Que hay camareros de malasaña que te llevan tratando como una mierda a 10 años. A lo mejor ellos creen que están haciendo roast y no. No declarado. No está pillando la gente. En muchos sitios donde te hacen roast no declarado. Claro, no declarado. Mi padre fue al Topolino y tuve una reacción analógica que casi que se queda en el sitio. Hombre, buen roast. Pero... Saludar Topolino. Vamos a ver. Hoy en el roast roast es algo especial. Hoy es algo especial. Hoy nos vamos a decir las cosas a la cara. Así que... Os voy a presentar. Os presento a Víctor de la Torre. Hola, Víctor. ¿Cómo estás, hombre? Una fiera. Víctor de la Torre, tío. ¿Nos oyes? ¿Nos escuchas? Os escucho. ¿Vosotros a mí? Víctor, qué serio estás, tío. Alto y claro. Joder. Serio como una mierda, tío. Vienes aquí a tu programa favorito, tío. Serio como una mierda, tío. Pero quieres intentar empatizar un poco con las personas. Imagínate que tú de repente entraras en directo a que te rostearan a un sitio. Víctor, pareces en la milla verde uno de los polis días que hay en la cárcel el que es una mala pasión. El más loco. El más loco, sí. El más loco ese. Y tengo que decir que yo que me he visto tu Instagram bastante, la cuarentena te ha dejado buen bigate de pederasta, ¿eh? Ya ves. Sí, sí. Ha habido ahí algo. Vamos a ver el... Hoy vamos a hacer un roast especial con la peña presente. Vamos a ver las fotos que he elegido del roast del bueno de Víctor. Qué mala persona. Víctor ve con cuidado que, hombre, aunque el flequillo esté resistiendo la quimioterapia, se ve que está bajo el tratamiento y no tampoco queremos gastar más. Y te diré algo. Estando en el percentil más bajo de peña que necesitaba ir a la peluquería, pude ir a la peluquería el otro día. Vamos. Un paso sin, tío. Menudo lujo. Víctor, Víctor. Víctor, Víctor, en esta foto tienes lo que yo llamo barba de padre divorciado ausente porque está ahí pero no está. Al final no está. En los momentos importantes no la tienes. Cuando importa no está, ¿eh? Es verdad, tío. Víctor, con esta cara me da la sensación de que tu gran reto de esta cuarentena es juntar 10 personas para la fase 1. Uf, lo voy a tener chungo y mira que entro mañana en fase 1. Víctor, Víctor, tienes como en la parte delante del pelo, tío, la tienes como Cataluña, que no sé si se va a independizar pero se va a separar bastante del resto. Tío, yendo un poco con lo que decía Iggy, me gusta mucho esta foto porque parece uno de estos niños de la Fundación Último Deseo. Solo que la Fundación Último Deseo le ha llevado a un festival de música por alguna razón. No, yo quería conocer. Y lo que tardará es volver a uno. Pareces, tío, como si se permitiese a los gondoleros prostituirse. Tío, Víctor, muchas gracias por dejar que te rosteemos un poco. Buenísimo, de nada, hombre. Muchas gracias. Good sport. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo grande. Chao. Gracias, Víctor. Vamos a dejar pasar a la siguiente fiena. Venga, vale. Vamos a la rondita de fienas, madre mía. Pero se nos atrochan aquí, aquí. Víctor, Víctor, salte de la llamada, hombre. Ten un poco de... Quédate, Víctor, si quieres, quédate. No te quedes. Puede que ver, güey, ¿qué hago algo? Sácalo, sácalo. La pobre Celia no ha firmado para que tú también lo rostees. Esto es como el fisioterapeuta, tío, de uno en uno, que dos quedan cerrados. dos personas ahí sobándolas no puede ser. Distancia de seguridad entre fienas. Me voy, me voy. Venga, vete, Víctor, vete. Celia, ¿cómo estás, tía? Muy bien. Nerviosa. Tú cómoda, ¿eh? Tú ahí en tu cojincito, ¿eh? No te salga una rocedura en un codo o algo. Tú que estés en mancha. Celia, muchas gracias, muchas gracias por prestarte. Celia, para hacer esta llamada, ¿has alquilado un piso? Porque no parece que vivas ahí. Suena tan hueco que parece que estás de Ocupa. Ya, pero no, no, o sea, está totalmente... Vale, vale, es tu casa. Sí. Celia, tengo una pregunta para ti. No he ocupado ninguno. Dime. ¿De qué año a qué año pensaste que eras negra? Trencitas, ¿eh, Celia? Es importante porque a lo mejor pasaste una época negra y no sabemos, claro. Esto que hace muchos años ya, hace dos o tres años, un día decidiste en Benidorm que, bueno, que las trenzas... Totalmente. Que no hay razas, ¿no? Que todos somos humanos. Sí, sí, sí. Fue un cambio de vida, intenté ser negra, pero no salió bien. Pero no salió... También te digo, digo que optas por diferentes outfits, pero en este eres piccolo. Piccolo que murió tres veces, casi las mismas que tu vida social. Pero piccolo, pero... Pero piccolo de las usas. Pero, Celia, es que... El piccolo de los muñecos de los chinos, el piccolo... Celia, no llegaste a ser negra, pero Canarias sí, Canarias sí que te quedaste. Un piccolo que puede regenerar un brazo, pero no la vista. Piccolo con gafas, tío. Igual no ibas de piccolo, que ibas de picoleto y te confundiste. Sí, perdí la apuesta. Y tengo otra pregunta, Celia, ¿de qué año a qué año pensaste que eras un personaje de Street Fighter para llevar ese pelo? Oye... Sí, trenzas de luchador fue más o menos. Celia Wings. Es verdad que es el trenzas de luchador de MMA, como dice Iggy, sí. Te grabaron la voz de Celia Wings. Efectivamente, sí, sí, totalmente. Si haces un combo de teclas y pones España, sale Celia. De todos modos, de la foto anterior, porque la que ha pedido el roast es ella, pero si algún día piden roast los de detrás, avísame, Miguel, que no haya atopía. Te he visto con la boca caliente y por eso la he quitado rápido. Que aquí cae un codazo que no se quiere, un colazo en volumen. Esos chavales, no, no puede ser. Celia, muchas gracias por participar en el roast, tío. Y de las tres últimas no me decís nada. con lo que me lo ocurre. La hacemos como de las tres últimas. Las tres últimas fotos. ¿Qué tipo de roses es de que tú ya subes fotos que sales mal? Mira, tengo una última cosa que decir. Dejadme decir una última cosa. ¿Eres bizca o no? Porque esta es la típica foto que parece bizca y lo no es. Lo llamamos estrabismo y no lo es. Pero aquí Celia, creyéndote podcaster en blanco y negro, creyéndote tal, sí, todos hemos pasado por aquí, la verdad. No hay dolor, Celia, todos hemos estado ahí. No te preocupes. Tengo que decir una cosa, Celia, tu micro es mucho mejor que los nuestros. Celia, la foto anterior, por favor, ponla, Miguel. La foto anterior es la que la has ido quitando. Es la que la mandaste para intentar recibir ayudas, ¿no? Es la típica foto que metes cuando andas a una beca o algo. ¿Cuál? La foto del micrófonito. La foto, sí. Te estás haciendo podcaster porque es lo que necesita el mundo, ¿eh? Más podcasters. No, intentaba ver si recibíais vosotros pero no me ha salido bien. A ver si os atrevíais a conrostearos a vosotros mismos. Ay, ¿y eso por qué? Pero nos habéis dado cuenta, o sea, tan sutil ha sido. Muy sutil. Pero que ha sido, que ha sido. Pero un momento, perdóname, Celia, porque de repente estoy teniendo una discusión de pareja. ¿Por qué? No, ¿por qué en tiempo de... Un momento. ¿Por qué resulta que no he prestado atención a un detalle que tenía que haber prestado atención? Has intentado hackearnos. No, 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 Yo quiero verlo, si has sido tan jefa. Las tres subidas. Claro, este es Iggy Rubín. ¡Ah! He hecho tres fotos como nosotros. Sí. Ah, esta me la hice yo en Telecin. Pero bueno, Celia, es un genio, una genia, por favor. Lo he intentado, ha sido sutil. Que tú, la comparación que tú has sacado era inconscientemente de que te estaban, de hecho... Claro, claro, lo has hecho queriendo. Miguel, entrega la sección. Claro. Esa chica la sección a partir de ahora. Nos has hackeado, Celia. Miguel, Celia, por favor, me has sacado las vergüenzas. Qué horror. Eres Ocean's Eleven, Cuando pensamos que no nos habías timado, no, es que sí que te había timado. Es como el capítulo de Ricky Morty, en realidad que estaba pasando. Pero Celia, tú estás para trolear programar mucho mejor que este. Sí, Celia. Te lo digo, tú ahora mismo te puedes permitir... Hombre, te digo que trole... De contra el hormiguero. A por el hormiguero, Celia. A por el hormiguero a liársela. Celia, muchas gracias. Muchas gracias, tía. Eres la mejor. A vosotros. Chao. Adiós. Adiós, tía, chao. Bueno, y esta ronda de fieras que nos hemos hecho aquí. Qué gracioso. Está claro que se van a entrar y ya empiezan a soltar puñaladas aquí dentro de casa. Esto es un peligro ese tío, Miguel. Esto es un peligro. Tenía un último, pero no se ha conectado. Pero solo quiero enseñaros una foto. Aunque no vaya a estar, se puede hacer. A ver. Que era este hombre, que era Juan Gago. Juan Gago. Y que era, de nuevo, me ha hecho mucha ilusión, no sé si a vosotros os daré también ilusión, que de repente ha salido, cuando parecía que todo estaba acabado, cuando parecía que todo estaba mal, ha salido un nuevo contrincante de mirada de fucker, cara de lesbiana. ¡Oh! Mirada de fucker, cara de lesbiana. Siempre activa esa clasificación, por favor. Siempre activa. Esta cara que te sirve para la portada de un disco de reggaetón como para un póster de baloncesto femenino. O sea, mirada de fucker, cara de lesbiana. Tío, pero porque parece que tenía la cabeza con una forma rara y se ha coloreado como si tuviera pelo, pero que es carne. Parece como un caracono que se ha pintado de negro lo de arriba. Es super guay. Lo de arriba es como el conito del corneto que tiene chocolate por dentro. Parecen los tres lesbianas skins. Y en esta foto ¿no os parece como si Tintín hubiese abusado de él, el capitán Haddock, y hubiese hecho a Milú mirar? Es horrible. El Tintín abusado. Esta foto es horrible, a contraluz, ahí jarta. Y luego, ojo, ahí veo que es DJ, pero de paf irlandés. Muy bueno, el mejor DJ posible. ¿Cómo de desgracia hay que ser para ser DJ en un paf irlandés? Yo he sido DJ en un paf irlandés. Y de luminer, ¿qué ha sido? Ahí, dándole traya a todo. Luego por la noche pachanga, más tarde pachanga. Y quédate en casa, claro. Ya está. El Irish pub. Pues este ha sido el especial Rose to the People con la peñita presente. Muy bueno. Rose to the People. M.